que pasa chavales de youtube hoy estamos en un vídeo más para el canal digamos estamos en la presentación de los trucos del canal bruce spain y puff trumping vale si pasan un canal de puff y vamos partidazas entre las cuales van a ser jugadores bastante buenos la primera que estaré viendo voy a estar impiando un triple nuclear también le voy a armar que va cogiendo armas del suelo pero en verdad está que voy a dejar a un pendiente y la verdad del primer fichar que voy a hacer que me estaba interesado lo puse en comentarios y todo eso porque estoy buscando a gente si la gente quiere porque me lo ponga en los comentarios y yo lo agregaré a la aplicación yo cogeré esto y el descargado porque lo he pedido a gente que me responda si no con subir este vídeo si lo veis porque si que me respondía no hay que poder cogerlo nada más eso decirles que les voy a dar la aplicación que van a ver partidazas como nueve nucleares en equipo, cuatro, cinco nucleares en una persona la gente española, la gente española, la gente de todo, por si tengo ahí el traductor para preguntarse de todas maneras, eso van a ver muchísimas partidazas, bastante igual, difícil sino, solo espero que le deis un caso de like, le deis una oportunidad a este clan por lo que creo que vale, pasando el ojo y ahora, si vosotros la policía, le deis una gente me pasa a patear las guapas, también me encontréis una que es aquí el chat, ¿vale? en el que es el libro y lo que es, bueno, perdón, entonces hay que buscar por lo modo, la gente de las cartas pateadas, ¿vale? para que no me se lo dejo, no me gusta decirles un instante de esto, but no me gusta decirles unisco en el libro, me gusta, ya que. Discríbete al canal de la campanita de la campanita de la campanita de la campanita de el canal de la campanita de la campanita de la campanita de la campanita de las ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!